Saludos, saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más. Venimos hoy con un videazo espectacular, una entrevista de lujo, porque venimos con unos invitados que han hecho historia también, dentro de género y más en reparto. Y para que esto se convierta en un video que te disfrutes, te traigo también, tú sabes a quién, al tremendo corista del género, al corista más duro, sí, porque si le decimos corista tenemos que decir que es de los mejores. Pero con ustedes, en la casa, el género de guagones, el guami y Romay La Sangre. No me marques más de corista, no me marques más de corista, hay menos delante de la gente, de los artistas, chaval. Pero si corista no es malo, corista es buenísimo. ¿Cómo uno puede ser corista acá? Los coristas no viajan, que yo estoy aquí en Estados Unidos, que es a Taúso. No, los coristas viajan también. Hay coristas que tienen tremendo talentazo. Sí, pero todos tienen talento, para hacer coro hay que tener talento. Pero corista no me sirve, es más, dale, si es un caneca y guami, que estamos para eso. Sí, corista es corista. Entonces, hoy venimos con una entrevista de lujo, una de las mejores. Pero yo sé que te la vas a disfrutar, porque hacía rato teníamos ya esta deuda de traer a Karen Guagones, uno de los artistas que ha hecho muchísimo, que también ha sido subestimado también por muchos, pero cuando entra a una agrupación o forma parte de un dúo, lo revienta. Y quiero conversar contigo, hermano, no solo de lo más reciente que estás aquí con el guami. No, no, no. Quiero que hablemos de más atrás, más aún para atrás. Sí, todo lo que quieras. Porque tú, a veces el éxito de un artista repartero también viene por las experiencias que ha vivido. Claro. Y las tuyas han sido bien fuertes. Sí. Desde niño. Sí, desde chamarito. Cuéntame cómo es el proceso de tener que trabajar para que tu familia más o menos le vaya un poquito mejor, siendo todavía un niño. Cómo es el proceso de tener que estar sin la presencia de tu mamá en algún momento de tu vida. Cuéntame también cómo es el proceso de tener que vivir la traición, todo desde pequeño. ¿De dónde sale el cane guangones? A mí me dicen, bueno, el cane guangones después yo me lo puse a través de mi carrera. Porque a mí me decían antes el cane, ¿me entiendes? Sí. Yo cuando, yo andaba siempre, yo era siempre desde niño guardarín, yo siempre estaba en farándulas de baile, con Michelle Massa, de todo, todos los baile que a mí me ponían, yo era siempre el número uno. O si no, los que andaban conmigo eran el número uno. Yo siempre estaba en un piquete que éramos los número uno. ¿Entiendes? Y entonces yo un día andaba con un piquete de chiquita, estábamos allá como para un bonche, y al más bonito, bueno, de la secundaria ahí de la zona que vi en mi otra cuadra o nada, a él le decían el cane. Y él para quitarse eso, entonces como él daba chucho también, él le empezó a decirle a la gente, pero un día me lo dio a mí, y se me quedó a mí. Y mi mamá, y fula, yo ya sabía que yo me iba a quedar con ese apodo, porque mi mamá le sacaba machete, agua caliente, y por gusto. Y la gente parece que para oír, sí, para oír la gente, y mi mamá me cogió, pero el cuello, tú no te muevas. Pero por eso mismo es que te lo decían, porque sabían que tú... Porque ella estaba mal, y yo le decía, mía, no cojas lucha con la gente para que tú veas. No, 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 y ella se ponía mal. Tú no sabes que la gente es mal. Y entonces ella la cogía conmigo, le decía, no la cojas conmigo, mía. Ay, ay, ay. Y entonces cuando entré a la secundaria, ahí fue ya. El cane, ahí. Debes hacer una preguntita, cane, cane, tú durante la música fuiste evolución, ¿no? No. Porque te veo con los zapatos, te veo con los perros zapatones, eso. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Fue con monauta, viejo. No, 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 no. Fue con monauta. A mí, yo ahora, pero a mí siempre, de chamaco me han gustado las de que salen una cosa. Pero esos zapatones, ¿qué marca son? No, hacer eso, son nai. Son nai. Sí, sí, cuidado. Son nai. Y con los cordones. Y todos esos cordones. Todos esos cordones, todo el nai a hacer. Bueno, empiezas a... No empiezas a querer jinetear. No, que la entera, no. Oye, porque cuando él te empieza a elogiar las cosas, porque después de... No, no, no. Yo me muevo los chuches, yo me muevo los chuches. Yo paso para acá. No, no, yo te lo paso igual, pero tú no... Yo no uso más pie, yo soy más larga. Tú eres pichiche. Mira para acá. No, él fue bailarín. Él era bailarín. Ah, sí, pero vas a Cane, ten cuidado con las candelas ahí, que la gente ya comió ya. Y nadie necesita verte la mueve. Mira para acá, Cane. No, tranquilo. A ti se te conoce, vamos a hablar serio, un poco serio ya, porque a ti se te conoce por una de las mejores agrupaciones que inició también el reparto, que pienso yo, que fue Ireo Má. Sí, sí, sí. ¿Cómo tú entraste a Ireo Má? A serio, entré a Ireo Má porque tú sabes, el Lache y esas gente son... Y Ari son familia mía, ¿viste? Son primos, primos de sangre. Primo, 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 primo. Y entonces yo estaba en el baile con los chicos seis. ¿Cómo te contías los chicos seis? Sí, los chicos seis, claro. Nosotros éramos las fritones. En ese tiempo se usaba el baile. No estaba duro. Y entonces, como ellos estaban cantando para ayudarlo a ellos, yo le digo, mira, Cere, yo voy a hablar con tu team y para que lo dé cantar a ustedes, pero ustedes me van a tener que dejar cantar a mí. ¿Lo chantajeaste? Sí. Y Ari son me dicen, dale, está bien, Cere, habla con tu team, dale. Y le dije, me van a dejar cantar. Y me digo, dale, está bien. Y yo hablo con tu team. Ya, Eduardo, yo sé que tu team me va a decir que si yo voy a tu team, hace de mis primos, te voy a cantar aquí, mi hermano. Una fiesta, un domingo, la matinez del Caballero Nacional. El Caballero Nacional. ¿Quién no quería cantar ahí, mi hermano? Como se bonía eso, sí. Sí, eso es el que no cantaba ahí el Caballero Nacional. Sí, pero tú no ibas a ser cantante ya, fijo, todo lo tuyo era ir bailar y hacer un corito. Yo un corito, yo con un corito. Pero ante todo eso, yo andaba con el único. Y el único un día, Chubín, Chubín, me subió a un concierto por allá. Un día de Chubín, Chubín. Sí, Chubín, Chubín, te cogió el Barbero. Ah, eso eran los... El Barbero con los... Sí, pero suéase ese... No, pero ese no era el único. El único con los papis. Con los papis, con los papis, con los papis. El único se pegó con esa canción. Pero yo andaba en ese tiempo con el único. Y yo me subo y el único me dice, mira, yo te apodo en la música, pero busco otro grupito. Y ya yo digo, me exprimo, y me apodo a mi primo y le digo eso. Entonces cuando íbamos al Caballero Nacional, el Caballero Nacional, un domingo matinez, pregúntale, ¿qué? El que cogió eso era una locura. Y me dice, me dijo, no, a seré, mira, esto es una cosa seria. Ahora viste cómo está el Caballero. Le dije, sí, como siempre está el Caballero, cómo está el Caballero, como siempre. No, pero esto es una cosa seria. Tú no sabías ni nada, tú no puedes cantar. Le dije, ¿cómo? ¿Cómo? No, 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 no. Le dije, no, no, no. Y ahora no puedo meter ya. Ya ya han hecho el listado. Le dije, no, 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 no. No puedes meter más chamadas. Mano atrás, me cogió. ¿Cómo? No, 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 tú estás loco. Y ya esto es berriado. A seré, tú estás loco. No, 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 primo, no, padre. Le dije, oye, compadre, que nosotros ensayamos. Ya Wild Day ensayo. Y yo, nada, voy a esperar a Wild Day. Y ya estoy ahí. Y él se va por ahí, yo berriado. Y yo, este está quemado. Está lo que el Caballero partido esperándola a él. O sea, parece que era algo, una vibra ese día. Y Wild Day entró, pero Wild Day llega tarde. Wild Day, siempre. Siempre. Sí, siempre, Wild Day. Siempre, Wild Day. Es un artista que llega tarde a los lugares y se va a sentir, se le dio, voy acá. Mira, Ceres, Ari, ¿sabes cómo fue el business? Y me dijo que sí, ahora me está diciendo que no, que si ustedes ensayaron a él, dicen, no, 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 no fui a los ensayos. Ah, súbete, no le das a casa a tu primo y dije, ah, está bien. Muchachos, y esa gente, no, iré, y salieron con crema para los cenizos. ¿Cremas para? Ahí fue donde te pegaste. Ahí fue donde te pegaste. Te pegaste el baile y todo. Y leía, imagínate, tú eres animador, eso era mío ahí, Arias le dio el animador. Dame el micrófono a hacer y el animador, tú no, oye, que dame el micrófono, compadre. No, lo tuyo fue con pie a meterte ahí. Sí, yo, oye, el animador me dio el micrófono cuando salí, Adrián, la gente hicieron, wey, y ellos sentían la uva, la uva, la uva, cuando miraron para el lado, yo haciendo el pasillo, crema para los cenizos. Yo te voy a decir algo. Y el pasillo lo inventaste tú ahí. Ahí me salió, ahí yo salí, creo, para los cenizos. hablando de pasillo y eso, te voy a decir algo ahí, que si no, porque está él aquí. Una de los artistas que más he visto que tiene producción escénica en el escenario se llama Canega. claro, claro, eso es inevitable. Y ni sin que se ponga a lado nadie, es uno de los que he visto que más producción, hay varios, está también, este jabao, está el chacal, etcétera, etcétera, eso es indiscutible, pero así de los chapaquitos. Es que tiene también el talento para el baile, claro, y que lleva muchísimos años también en el escenario y conoce cómo se trabaja. Uno también, que no quería dejarlo fuera, también, que es el de Fistordara. Sí, también. No, también, parece mucho a Canega. Sí, está bien ahora. Oye, pero, yo también. Sí, sí. Sí. La cintura peligrosa. La cintura peligrosa. Tú te imaginas Canega, Fistordara y Romero, un escenario, papi, todo el mundo, la gente, se pone Vizca, oye, pero, ¿cuándo ustedes van? Se movió. Se movió. Se movió. Se movió. Oye, pero, no, te saltaste una pila de capítulos. Sí, sí. Porque, sí, porque hubo un, porque tú, desde niño, y esto, yo creo que la mayoría no ha pasado por eso, pero sí, hasta estuviste becado desde niñito, desde pequeño, chiquitito. Mi primera beca fue en segundo grado. Por eso, Gonzalo. No, primera beca. Sí, la primera. En segundo grado. Estuve becado segundo, tercero, cuarto, quinto, ya sexto, y en sexto grado le dije a mi mamá, no, ya no aguanto más la vida. Es que no había comido el grado seguro, y la pura seguro. No, 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 porque era una beca de natación de deporte. Fue el puro, fue el puro el que me becó. No, porque la pura mía me becó, porque no había comido. Pero fue el puro el que me becó, el puro el que me becó, mi mamá siempre lo que yo decía de chamaco, y el puro el que me becó, ya el puro, tú sabes cómo se pone el puro. ¿Y te llegaste a aclimatar a esa edad a la beca? Sí, a ser, al principio ya tú sabes, un chamaco, pero me nadaste rico a la beca, me nadaste rico a la beca. Me encajaba. No, y aparte, no, la beca, imagínate tú, me irá mal, una zona residencial. Y blanqueteo, blanqueteo. Sí, pero era chamaco, no estaba para hablar cabello. Tú no estabas muy fácil de cara. No, 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 pero no es tan fácil de cara. Es la sandunca. No es la sandunca. Eso es lo que yo tenemos, hermano, porque yo siempre, chamaco, he tenido la sandunca. No, pero eso tenemos la cara de ganar. A lo mejor la he estado viendo esto y eso. pero, es que hay que hacer. Porque mira, porque beca grande, ahí partí la liga. Claro, es porque siempre uno busca recursos. Si uno ve yo feo, lo hace gracioso. Sí, y en la secundaria partí la liga. Y en mi cuadra partí, y en el cabrón nacional el partidor de liga. Pero fue por la sandunca tuya, canega, por la sabrosura. Hermano, uno nace con el astral ese, me cojo. A mí no me gusta ir a la discoteca, porque cada vez que voy a ir a una discoteca, se me pega una americana, se me pega una negrita. Si a mí se me pega siempre alguien en la calle. Todos los días, yo salgo y alguien me hace una seña, decir sí, alguien. Con esas perras canillonas, ¿qué le importa a las mujeres? No. Normal. No, no, mira, tú sabes que él me ha ido eso a mí, es el único, el único me ha ido, mi hermano, tú vas a tener siempre ese H. Eso viene. Sí, pero allá, ya tú estás tranquilo. No, 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 yo le he ido a cuatro años. Boom, yeah, boom, yeah. Yo estoy casado con el bueno, desde los cuatro años que estoy con mi mujer, no, no, estoy tranquilo, nada más enfocado en mi carrera. Una mujer que no, ella no confiaba en que ustedes iban a estar juntos otra vez, después que ustedes estaban, ella aquí y tú allá. Ella no pensaba, yo me descargaba con ella en Cuba, nosotros estábamos descargándose, pero yo le decía, no te conocí en los Estados Unidos, que yo por ti. Ella no creía. Ella no, si no tenía ningún papel ni nada, ¿quién va a creer que yo venía para acá? Lo que yo... Pero Adrián, ¿y por qué no te quedaste en tus primeros viajes? Porque es lo que tú dijiste, cuando tú te quedaste ahora, que no se quedó el equipo completo. Claro. Entonces mi equipo, cuando nosotros veníamos de cajero, que se iba a quedar, no, no, yo miré y dije, yo solo aquí en el Yuma, estaba loco y miré para atrás. Aparte, muchas las candelas, como tú dices, las candelas estaban, a correr y entonces uno mide el peligro, el peligro. Y éramos chamacos y ya tú sabes, fiesta a todos, la velocidad, la E, y miré y dije, muchachos, si yo me quedo aquí solo, me pierdo. Pero vamos a tener el capítulo ahí, todavía falta hablar de burbuje y todo eso, pero vamos a tener el capítulo, porque quiero que me cuentes, ¿de dónde sale Gomi? Cuéntame. Un aplauso a Gomi. Claro, 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 está, está. Seguí la cabrita ahí, toca. Pero pégate el micrófono ahí, no, échatelo para ti. El Gomi viene de la Habana Vieja, un chamaco tranquilo, ¿me entiendes? Un chamaco tranquilo de la calle, pero pillo. Sí, pero a ti no te hizo falta hacerte gracioso, porque tú sí sabes. Bueno, tú sabes que mi anterior agrupación era el cacho, el cacho en sí, entonces decidíme empezar un proyecto, él vino para acá, para Estados Unidos, yo me quedé en Cuba, las cosas como que, tú sabes, tú fuiste a Cuba y viste que todos estaban marchando bien, estábamos grabando en la galaxia, todo estaba bien, pero vinieron problemas, y vinieron problemas, y todo se quedó ahí. Yo decidí seguir mi carrera, empecé con el Bacocó, con el difunto que hoy es su cumpleaños. Y el Paz de Casa, el Bacocó, súper, es súper felicidad, es donde quiera que esté, mi hermano. Mi hermano, que Dios te tenga en la Loria, mi hermano, verdaderamente, que Dios te tenga en la Loria. Y nada, empezamos un proyecto, seguimos ahí, tú sabes, tú sabes que uno va cambiando, uno va cambiando, él cambió para el Camer, yo cambié para el otro, y así, 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 hasta que se me dio la pira. Entonces, tú fuiste a Bacocó en la fase que andaba en Bacocó con Chavet, y todo eso. Son de todas las cosas, y andaba mal. Sí, él era un poco. Ante el Camer de todo el mundo, ante esa gente, Ahí, él cambió ya con el Camer ya. Yo, sí, sí, yo, era más tiempo que cuidaba a su mamá, que estaba con él haciendo música. Ya. Y entonces, ¿cómo se te dio la oportunidad de venir a Estados Unidos? Ariel, mi hermano, eso fue tremenda candela para venir para acá. ¿Por qué? Porque eso fue un problema que yo tuve con el cacho. Grandísimo, grandísimo. Te policito por el medio. No jodas. No sabes nada. Por una cámara, que, él se va para los Estados Unidos, por el Ecuador y eso, cuando abrió el Ecuador y eso. y ya empezó a irle bien esto con lo otro, va a Cuba, seguimos pinchando, él viene para acá, voy a ir a Cuba, seguimos pinchando. Pero en una de esas, no sé qué fue lo que pasó, que él me dice, oye hermano, mira, esto no puede seguir, porque tú estás por allá, yo estoy por aquí. Y entonces, coge esta cámara, y en lo que el palo ahí viene, ve alquilándola. Claro. Para que le saque la platica. Sí. Tú sabes, Romay, eso no. Papi, yo dejo cinco años de carrera contigo. Yo estoy en Cuba. Tú estás aquí en Miami. Ve, yo te veo, tío, y yo, Romay sabe lo que estoy hablando, ¿me entiendes? Y mi hermano, muchas promesas, muchas mentiras, y yo dije, espérate que no puedo estar parado por una persona, si yo no tengo talento, el dinero no lo estoy, vamos a caminar, alguien va a aparecer, vamos a caminar. Y le di Candela a eso, a poder irme, para poder venir para este país. Cinco años. ¿Y por eso fue la separación? La separación, no sé, fue a través del tiempo. Fue una nubla, fue una nubla, fue una nubla, se me iba empujando, 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 yo decía, ¿qué pasa aquí que no entiendo? Me llaman, oye, graba, 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 y manda, manda, manda. Pero no veo una para acá. Claro. Y yo, bueno, espérate, policía, y Candela a eso. Y yo, mira, brother, piensa bien lo que tú estás haciendo, porque al final, una cama, yo ya ando allá, te doy tres veces dinero ese. ¿O tú no quieres que más de aquí? Bueno, Ariadne, esa fue la... Pero tú, de allá grababas temas, y los mandabas para acá, y los temas salían en plataforma. En la Alarsia, y en las Bansestudios. Los temas salían en plataforma. Todo, pingado, aparte tú fuiste, tú fuiste ahí al estudio, tú viste a Monserado ahí, tú viste a Monserado ahí, es el engueza ahí. ¿Y nunca cogiste un peso? ¿Me hermano? ¿De dónde? Cinco años. Bueno, pero llegaste a Estados Unidos, y ahí sí pudiste hablar con él y todo, ¿no? No. ¿No? ¿Todavía? Le escribí, le dije, mira, si estoy aquí, me parece que vamos a hablar, yo te doy la cámara, la plata, lo que quieras, porque no entiendo, no entiendo que desapareciste. No entiendo. Bueno, se quedó ahí, toqué puertas, toqué puertas, y el único artista de este país que me tocó, que me contestó el teléfono. Mira lo que es. Wow. El único. Y todavía estaba con Michael, con Titico. Ah, sí. Ya. Todavía. No, pero hiciste con un tipo que tú sabes que cuando coges un dúo, un grupo, lo partes. Todavía estaba con Titico, y me dijo, mi hermano, yo no te prometo nada, pero tú sabes que mi apoyo lo tiene. El negro está bien, y como efecto, es él. Mira. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué? Bueno, ya tú lo tenías medio fichado. ¿Y ya tú sabías que si en algún momento te separaba el Titico, tú tenías una persona? Yo no pienso mucho. Yo soy de las personas que las cosas que yo hago mañana, fue porque las pensé por la noche. Yo me acuerdo, y es que lo que voy a hacer al otro día, ¿no? Pero ya yo lo conocí a él de Cuba, que tenía un chamaco que tenía talento y eso, y entonces un día me llamaron a donde él estaba grabando, en una casa donde estaba grabando, y le dije, mi hermano, porque yo sé que él viene peleando, ¿entiendes? La pelea, y que yo sé que aquí los artistas, yo sé, yo estoy ahí, si no pide nada, yo sé, ¿tú sabes? Sí, tú solo sabes. Yo sé que tú sabes. No, yo no quiero saber. Entonces le dije, mi hermano, tiene mi apoyo, aparte, él no, todos los chamacos, aunque yo vea que esté enfocado, pero más también yo sé. No, sí, sí, sí. Yo sé que... Por esa parte, un tipo me dio. Tiene mi apoyo, mi hermano, porque yo pasé por eso. Yo lo sufrí también, que yo vea los estudios, y yo voy a dejar con la gente, y entonces la gente, pues atrás, ¿no? ¿Dónde? 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 Y mi familia se metieron en lo peligro de lo que era en Cuba para yo poderme sentarle en una silla de palos, ¿entiendes? Claro. Yo, mire, yo no le tengo miedo al éxito, yo no le tengo miedo a nada, ¿entiendes? Es así, pero aquí en los Estados Unidos es candela, mi hermano, es que todo el mundo está para la película. Yo no critico a nadie porque esto es un país que de verdad, mi hermano, hay que buscarla de una manera a otra. Pero, estando tú en Cuba, cuéntame un poco de tu experiencia, ¿qué es tan difícil? Porque sé que hay mucha, hay gente que ha pasado por eso, pero son los menos. ¿Cómo es la experiencia de vivir sin tu mamá al lado y saber que está ahí pero que tú no la puedes ver? Ariadne, es una cosa, no, te voy a decir una cosa, mi hermano, yo porque ya probé, he viajado, probé a Estados Unidos dos veces, he cogido, ¿cómo decir? He cogido este sufrimiento dos veces, ¿me entiendes? Pero, al principio, a mí me entraba en la locura de decirle a mi mujer el ojo, Pacúa. Hermano, extraño a mi mamá, y hay lo que me meto en el canal que los tengo que lograr por ellos, porque ya tengo hijos, tengo sobrinos que vi en mi casa, ya mi familia es grande, yo soy, el único que está en el yuma de ellos soy yo, y si yo me caigo, esos negritos se cajeron. Yo soy el que todos los meses le mando a ellos, los 31 de diciembre, le mando a todos los negritos esos par de zapatos, cuando empieza la escuela le mando sus zapatos, su mochila para que vean para la escuela bien y para que vean bonitos todos esos negritos, porque si yo me caigo, ellos se caen, ¿me entiendes? Y eso es lo que me tiene a mí, ya tú sabes, mi mamá me dice, ponte fuerte, tú no puedes comer, y entonces yo, yo ya llevo, también ya llevo cuatro años aquí, ¿me entiendes? ya veo los cuentos allá, mi mamá me dice, esto está aquí, ¿y qué te dice ella? Después de ver que tú eras un muchacho que salió desde lo más humilde que se puede vivir en Cuba, y ver todo lo que has logrado. Mi mamá ve el loro y me dice, Dios mío, tú sigue para adelante que tú lo vas a lograr, pero yo le iba a ir, abuelo, voy a ser millonario, y me dice, bueno, empiece con tu fantaje, no empiece, y yo vivo muy contento de la purita serie y de mis hermanos y de mi familia, mi hermano, imagínate tú somos, yo y yo en mi casa viven en bam, 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 doce gente conmigo, doce gente conmigo, ahora mismo están mis dos hijos también, porque la mamá de mis hijos, mira esta locura, están embarazadas, entonces mis hijos son fanáticas a mí, entonces me extrañan, iban para donde está la abuela, iban para donde está en mí, entonces ya le digo a mi mamá, mételo también ahí, ¿me entiendes? yo lo más, ya lo mío es, hacer el bien, mi hermano. Claro, yo estaba un pre, un pre, claro, ahora mismo un pre becado, mi hijo, mi mamá, mis tres sobrinos, mis hermanos, un pre, hay que hacer por él, porque no, no, yo hago por él, eso es lo que me tiene que hacer por él, así mismo, ya por eso mismo tienes que ponerte fuerte, hermano, después, chico, palala aquí, aquí, tú sabes, más fuerte que los dientones, que pasen, tú estás más fuerte que los dientones, tú, eso, para eso me lo hice, ¿quién te lo hizo, cariño, quién te lo hizo? eh, clan en baile, ya está bueno ya, ya está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya, a mí, pero tú me pusiste aquí para yo a ti, no, no, el caneca se va a res conmigo, y yo voy a decir algo, tan bonito, tan bonito como los zapatos, mira para acá, yo voy a decir algo, el primer artista que a mí me llamó, cuando yo iba aquí a Estados Unidos, está sentado al lado mío, se llama el caneca, así mismo como dijo el guambi, que lo llamó así, así mismo fue, yo no sé que tiene el caneca, que esa cara de retilla, así como la mía, así, nos atraemos, el caneca de napo, el caneca de napo, el caneca de napo, el caneca de napo, bueno, encontramos a uno más fuerte, en el caneca, no, 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 recuérdate ya de los cuatro años aquí, todavía, todavía, yo estoy más fuerte, tengo la acerte, no, todavía tú tienes la pintita, no, todavía tú tienes la pintita, no, todavía tú tienes la pintita, no, ya cuatro años, todavía tú tienes la carita, no, todavía tú tienes el comunismo arriba, todavía tú tienes el acerto, pero eso ya se te quita después de los dos años, ¿estás esperando dos años aquí? claro, está loco, todavía tú tienes el colorcito, el acerto tocado, el marimo Dios y la rara, no, chico, dos años aquí, qué esperanza te ha dado, papi, dos años, que amo mucho, mío, sí, yo empecé a cambiar rápido, porque recuérdate que yo vine con Harrison, y entonces mire, tú viniste primero con Harrison, y después te fuiste para Cuba, yo me acuerdo, pero tú no oíste el video, el bumuño de mi hermano, esos días no te acuerdas, que lo pusimos el cumpleaños, y ahí te me dieron, yo, pero, ¿qué has cambiado? claro, porque yo estaba mirando el físico mío, pero no, eso tío, habla del físico, ¿por qué tú no has engordado? ¿tú no te has tirado un churrasco? no, tú eres un parásito del tamaño del cuerpo, tío, qué chaval, no, tú eres la genética, es la genética así, yo soy así, pero no te ha salido barria ni nada, no, no, soy así rico, así, ¿de poco qué? no, y como, no, 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 no como, ¿sí? no, cuando como, como, ¿sí? no, si es mi carne, churrasco, tú no, ¿y si no comes, llora? es que no te metes mi historia, es que tú no ves mi, ¿no? no, no, porque yo siempre todos los domingos hago churrasco, ¿ahí? ahora hace un domingo que no lo hago, porque me mudé, pero todos los domingos yo, vamos el domingo, no, eso no te voy a decir, no, el domingo, mira, entonces, como tú tienes cuatro años aquí, deja que te voy a quitar, porque pie, no, no quiero que tengas el mismo, no, no, ah bueno, te salvaste, porque ya estoy empaquetando ya las cosas, ya, una cosa es mía, y mira, déjame a mí, déjame hacer una pregunta, hola, hola, ¿cómo usted, cómo Wombi y Canega se unen? ¿cómo fue esa historia? pero mira este, como se salta a los capítulos, yo quería preguntarle, ¿por qué votaste a Harrison? dímelo primero, primero, primero tiene, pero no lo primero, sé, no, 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 yo y mi primo, nunca, nunca tuvimos un sí, ni un no, ni nada, nosotros, la razón fue, que ya estábamos en Europa, y cuando vamos para Cuba, ya el negrito, el poquito de mano a mano, estábamos, estábamos pesados, y yo le digo, oye, hay que hacer un tema con esta gente, y me dice, oye, pero Harrison no es de las personas, que Harrison no toca puertas, Harrison, no, te dice vamos a hacer un tema, Harrison no, te dice nada de eso, y cuando yo iba para Cuba, yo, el negrito se va conmigo, oye, vamos a hacer un tema, nosotros íbamos a hacer un río Harrison, y ese día de los 15, hacemos la repita del encuente, y esta gente ya señó, y ahí tenían más temas, ya tenían la, la bucheta acá, ese tema tú lo canta en vivo, no, no, yo me acuerdo que ese tema, Ariadne, tú no viste cintura con este tema, si yo siempre doy cintura, la perra barriga, y entonces ya hablamos, en un concierto, me acuerdo hacer, en un concierto, hablamos con él, Yaios estaba también decidido, Ariadne, me entiendo, y por qué, por qué, porque hacer ya cuando, hay veces que tú, tú, te sientes mal, así que, cómo decir, te sientes un, un cajeón sin salida, estancado, si estancado, tiene que buscar tu salida, bro, y Yaios también lo estaba mirando a él, y también seguro que él lo puede hacer solo, también el primo, para qué ahora, él está cargando conmigo, y le dije a Cere, mira, vamos a hacer una cosa, yo coge por la derecha, y tú coge por la izquierda, ¿por cuál de las dos? Yo coge por la derecha, yo coge por la izquierda. Pero tú sentías que, que él, también tenía el deseo de seguir solo. También, también a Cere, Ariadne, yo también, yo lo tenía, y también yo lo sentía, que seguro que quería seguir solo, se sentía mal, hay veces, que tú te sientes solo, y dices, voy a salir solo, ¿entiendes? Y entonces, ya hablamos ese mismo día, bam, 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 y ahí yo cojo mi camino, y yo, y él siempre me dice, Cere, lo que no quiero nunca hacer, es que tú empezaste, ¿me entiendes? Aprendiste aquí, que tú ahora, te quedas así, sin nada, siempre vas a tener tu puesta aquí. Claro. Tú, búscate a alguien, que siempre te acompañe, que tú sabes, pero yo, yo voy a hacer, tú siempre, él siempre me lo ha dicho, yo tengo mi puesto, ahí con él. El día que tú le digas, Harrison, vamos a hacer un tema de eso. A lo mejor no ahora, porque está cantada en el Verdenbo, yo todos los días hablo con él, a él mismo, le estaba diciendo, Cere, ven acá, porque estábamos, estábamos anchullando, un debate, de una gente, que no puede hablar aquí, de un dúo, y entonces yo le digo, a Cere, mira, yo le digo a una persona, mira mi hermano, Harrison ya tiene su vida, ya yo tengo mi vida, ahora yo, sigo para la República Dominicana, y le digo a Harrison, oye, quiero venir a cantar en República Dominicana, y tú me tienes que recoger, y él me dice que no, yo no me puedo poner bravo, porque ya lleva, una carrera. ¿Y la fama? ¿Eh? La fama, hicimos un tema allá con él, ya. Sí, no, pero que te digo, que es un ejemplo, que ahora yo va para la República Dominicana, y le digo, oye, Harrison vine a vivir aquí, como tú estás pegado, tú me tienes que recoger. No, eso no existe, me cojo. Pero tú sí hablas con él a cada rato, ¿eh? A ver, llámalo ahí, dile, oye, ¿cómo la haces? Dile, oye, ¿cómo la haces? Todos los días, pero en paz. Él debe estar mirando, él debe estar mirando. Oye, si está mirando, coge el teléfono rápido ahí, estamos, esto es una, nada más que, oye, ¿cómo la haces? Dile que lo felicitamos por lo del alfa y todo eso, dale. A las, a las, a las, a las, ¿qué hora es? 12 y 22 del día, me mandó un mensaje, mire. Dale. Estaba haciendo, no, pero ya mal, ya mal. Dile, oye, te felicitamos por lo del alfa que estuviste ahí. No, pero pregúntale, ¿qué le dijo el alfa? Pregúntale, dale, ¿qué le dijo el alfa? Yo no le he preguntado eso a César, ¿qué le dijo el alfa? Dale, pregúntale, dale. No le he preguntado eso a César. Mira, me corgó, me corgó. ¿Qué dices? No, 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 me corgó. Después le tiramos, para enterarnos. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Con la China? ¿Con qué China? ¿Con la China? ¿No se llegó con la China? No, tiene su mujer de, ¿Para qué tú metes esos papeles? Con el baco, con el bacocó, con el difunto, con el cacho. Sí. Desde Cuba, pero desde Cuba. Pero él lo dijo, ¿tú lo que quieres enterarte es en qué pinchaba él, si era en el baco o algo? Él sabe si había que vivir de vender tabaco y hacer todo eso. Él lo sabe, claro que sí. Mi infancia también fue dura, yo soy padre de temprana edad. Sí. Tuve que mantener una familia. ¿Con qué edad tú fuiste papá? Con 18 años. Wow. ¿Me entiendes? Y tuve que cogerlo hasta un visitante y también ir a hospedales. La gente piensa que... Sí, sí. Es lindo. Sí, claro. No, nene. Hasta el lindo pasa trabajo. Hasta el lindo pasa trabajo. Y te lo está diciendo el lindo. Y Romay sabe que el que foñala ahí abajo que si estás mareado te coge de la cámara y te cacha por los pies. No sé, yo que vivía al lado de la cucha con ahí, ¿te acuerdas? ¿Me entiendes? Y es jugándola ahí al pegado desde que te levantas hasta que te acuestas para poder darle comida a tu hijo. te pediste una cantidad de chicles ahí mismo porque tú vivías al lado. Sí, claro que pidió, pero tú vendías chicles. No, yo pedía, pero no chicles, yo pedía. No, la gente era de turismo, el que no intentaba ahí. Este tiene el jineteo en la sangre, Y no, en la sangre. ¿Qué animado? ¿Motro? ¿Cuánto va? ¿Qué vecino Choria? No, yo lo que vendía era... No, yo tenía una carita de... ¡Eh! ¿Qué? 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 Yo lo que vendía era... Yo tenía un consorte mío que se llamaba Juniel, que era monstruo pidiendo chicle, y yo no andaba con él, porque era monstruo a hacer, y yo le tenía mío para ir para la Navidad, porque en ese tiempo, de nosotros que éramos chamacos, nosotros tenemos la misma eso, en la Navidad nos daban hack, y estaban llevándolo para la menoría, entonces si yo decía, si bajo para abajo, es menoría, no, no voy a bajar Juniel, compañero abajo. pero eso de chicle es para los guatos. Ahí lo pasamos. ¡Ah! Ahí lo pasamos. Ahí lo pasamos. ¡Eh, guapí! Era cabajos, con mojones, con mojones. Guapí, nosotros cogíamos, mire, esto es una historia, nosotros cogimos la mierda de los caballos, y la vendíamos como... Porque nosotros, escucha, nosotros vivimos en un parque, que está pegado a malecón, que pasean poni, esas cosas. Que pasean poni, y entonces ese excremento de caballos, lo cogíamos, y lo agua, y se veía como... Y después se secaba, que se secaba. ya. Y la gente se fumaba en eso. Y ahí nosotros nos perdíamos atrás. Y ahí nos perdíamos más. Ya no fue, más nunca me veían la cara, ¿eh? Ya. Ay, ustedes sí estaban locos. Claro, mire, la supervivencia. También que esa es una zona turística. Eso es Yumeta. La supervivencia. Y Yuma, Yuma, yuma la... Y eso, y se parece, se parece... Claro, mire, claro, si se secaba, eso se le da sol y todo. Claro, te falta acá, chaval. Es que yo no sé nada de eso. Está frito. Oye, de verdad, se parece. Cuando tú coges eso del caballo, se se le da igualito. Y ahí salía la platica, mientras que yo no cantaba. Porque en Cuba también, como había una hierba, que le decían criollo. Ah, sí, 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 sí. Cuando tú secas la hierba, esos caballos, él es el criollo. Tú te aparecías con una cajita de fósforo y todos ellos preparados. Y todos preparados. Ya, pero no es más de ideas en cinco minutos, que puede haber un coca populista ahí. No, 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 no. Son humildes. Son humildes. No, 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 que no va a hacer que se le tiren ahora a la gente. No, pero eso ya está quemado. Eso ya está quemado. Ya ellos saben cómo amarrar, porque la gente de mi zona son muy inteligentes. Demasiado, demasiado. Demasiado. De más chiquitos que más grandes. Y los niños así, yo conozco un niño en mi edificio así, que es, no te voy a decir que es el que mantiene, pero es el que busca más que la mamá. Te lo juro por mi chamaca, papá. Un niño así, a él, Michael, qué edad tiene hacer. Oye, es un buen hombre aquí. ¿Tú sabes lo que hace un niño? ¿Tú sabes lo que hace un niño con las confituras que le mando? El business. La gente. Ajá. Sí, sí, sí. Javi, mira esto, los bloques de dinero. Sí, porque la zona de esta gente es de turismo, movimiento. Y te quiero salir a llevarla pa' aquí, llevarla pa' allá. Oye, ¿y cómo te empataste entonces con el Titico? Cuéntame esa historia. Hace con el Titico, yo estaba haciendo un dúo, yo cantaba, estábamos haciendo un proyecto, yo con el Químico. Estaba haciendo un proyecto con el Químico. Los KK, las doble K. La doble K. No, KK no. No, KK no. No, 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 no. KK en Ariadna. No, no, disculpa, 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 no. Un proyectito, la doble K. Hermano, porque también yo, yo le vi el chamaco, bueno, yo le dije a todo el mundo chamaco, que es humilde. Disculpa, me desgane, papi. ¿Qué? Dijeron el nombre de la mamá del niñito que yo dije, cola. Sí, David, ¿no está? Dijeron, ¿viste que yo dije, Michael? Dijeron el nombre de la mamá en el comentario. Papi, aquí hay gente que no está, papi, tú estás frío. Estamos ahí pegados, ¿no? Estamos pegados, serio. No, chacho, ten cuidado. ¿No? Tarte ahí con los comentarios. Hermano, y yo al Químico también le vi un gran talento. Ese chaval, ese, era también una de las personas que, bueno, y lo tiene, de que yo observado, yo lo miraba y yo le decía, graba, y hacía, fua, cata. Sí, no, no. Talento antes de, yo conocido, para mí, para mí, lo que yo he visto que he dicho, yo que, Harrison, el Químico, Titico, el Gómez, y, y el Rey, el que he dicho, Colácte. Sí. Que son chamacos, yo lo he mirado y yo he dicho, no, esta gente está, son mongos. Yo le digo a los mongos. Que son chamacos que, hay personas, hay chamacos más todavía, pero lo que yo he visto, que he llegado a un estudio, y yo he dicho, no quiero ni grabar, porque lo que están metiendo es peste, con saogo, son esos. ¿Tú piensas que tu principal talento está en tu carisma? Sí. Sí, pero también, tú le pones ese sabor a los, a los dúos, a los grupos. Sí, sí, la vibra, la vibra. Sí, la buena vibra. Hay veces que yo me siento, hay veces que eso es lo que me hice hacer, cuando yo me siento, mira, eso yo he aprendido mucho más, hay veces que me, que me he sentido un poco, ya tú sabes, así, no cansado de la música, ni nada, que hay veces que me siento, y yo me entiendo, y me vuelvo a poner, vamos a hacer esto. Pero está bien, pero ¿cuándo llegó Titico? Cuéntame. Y entonces, ah, Titico llegó por Guajosé, yo estaba grabando con el químico, estaba ya virneando, ya el caneca, yo el nombre en Cuba, ya había viajado, ya la gente, la gente quería grabar conmigo, ya la gente quería grabar conmigo, y yo dije, tengo el consulta aquí que tiene, yo le decía, el químico me va a buscar dólares, pero va el químico, íbamos para el estudio, y era grabar y cogíamos plata, grabar y cogíamos plata, y así, y un día Guajosé, ¿tú no conoces Guajosé? Él que habla en Miami, me habla conmigo, y entonces me dice, eh, hacer, yo tengo, yo tengo a este chamaco, para, para ti aquí, y cuando me hablo con él, era, era un Titico, ¿me entiendes? Ay, yo hablo con el químico, ese día. Pero no lo conocías de nada, al Titico. Yo sí lo conocía, pero vivíamos en Tría. ¿Ahí? Sí, yo y Titico vivíamos en Tría. ¿Por qué? Arian, en Tría, que el Titi es como una persona, como el Gomi, que el Titi no habla, el Titi Gomi no habla con nadie, el Titi es una persona que, y ese es su carácter, ahí te dice, qué pesado, y yo te digo, porque son pesado, porque son pesados. Ya, tú pensabas que eras un pesado igual. Como, yo, yo no sé, como yo he hecho con la misma gente, mira, con Harrison también era así, con Titico era así, con, son las personas así que no hablan, dicen cola, cola, y hablan poco, no opinan en nada, no están en el chisme, el brete, tú estás chismeando por aquí, yo no, y ellos no están en ese mundo. Tú sí, tú sí, a ti sí te gustan. A mí me gusta, a mí me gusta, ¿entiendes? Y yo vivía, entría con el Titi, ya de cola, cola. Es pesado esto. Sí, eso te pasó por no conocer, por no leer el libro, lo viste por la portada nada más y pensaste que era cerrado. No, 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 porque, porque no, ya cola, cola. Porque tú decías, este no habla, este es fula. Ya, y yo también me hacía el fula. Y no lo conociste. Un día estaba en mi cuadra, y yo, ya, yo venía de un party, ya, tú sabes, de Europa, de Europa, yo venía un visitante, se me tiró el visitante, en el esquina estaba Winder, y Winder me dice, invítame, y le digo, voy ahora, dame cambiarme, ya tú sabes, lo veo a él y me hincho más. Pero el bicho no le va. Sí. Y yo lo saludó, cojo la cola, cojo la esquina, el gajo de Winder, cojo la que es la que te invita, ahora vengo, espera, adelante para el estudio, voy para allá abajo. Fui para el gajo, me volví a cambiar el Winder, voy a hacer el dale. Y por el hombre no le va, el hombre es herrero, es herrero, el hombre no le va, no es que ya, no, mi hermano, y cuando, y cuando me reúno con él, de verdad que es tremenda persona, bro. Esa es una de mis familias igual, se le dio, el de mira, el día de mi cumpleaños, él siempre habla conmigo, cojo la cualquier problema, nosotros nada más que, él nada más que se entera que yo, oye, cojo la que te hace falta. Pero ¿a quién se le ocurre algo tan sencillo, tan básico como bum bum ye? Eso es que. Mi hermano, ese mira, yo esa palabra la tenía de hace años, ya eso se me corrió y todo en Europa, yo le he dicho a Harrison Aceres, ya estábamos mal en Europa, ya estábamos mal en Europa, ya estábamos mal en Europa, yo le he dicho un poquito en mano a mano, y le he dicho a Harrison, Aceres, yo tengo una idea de bum bum ye. ¿Y a Harrison Aceres? ¿Un bum ye? Y a Harrison mal, si me imaginas, nosotros estábamos fumando y nos queríamos tirar del balcón para abajo, no te tiré, no te tiré tú, no te tiré tú mal. Y yo le dije, Aceres, que bum bum ye que eso de niño hace. Y yo cojo y digo, coño, Aceres, no, como que no me mate la idea de Aceres, y ahí lo de, y lo de, y ahí me puse un otataje, y ahí estábamos, y cuando voy para Cuba. Tenías la picazón de bum bum ye. De todos los rapeos. Yo no sé por qué yo decía bum bum ye. Todos mis rapeos. Yo viví en Casa Newby un tiempo también, como dos meses, todos mis rapeos, y nosotros metimos un bestial de canción ahí, todos decían bum bum ye. Todo, todo, todo. Yo no me salía más nada que bum bum ye. Yo le dije, un día con Titico, le digo a Titico, ya entrando en el piquete, Aceres, mira, yo tengo este idea de bum bum ye. Y me dijo, sí Aceres. Me dio este, y le digo, yo tengo ese idea de Aceres. Y vamos para el estudio, la cantó, mi hermano, me dice Aceres. Sí. Ya fui para, fíjate tú, que me dijo, no la vamos a grabar hoy, porque fuimos para un estudio, ya tú sabes, ¿me entiendes? Me dijo Aceres, vamos a buscar, al principio me entré el bicho, que él no quería hacer la canción. Otro más que me va a decir que es un bumbullero. Pero cuando me iré alrededor así de eso, de verdad que estábamos en un estudio, que no nos lo merecíamos, ¿me entiendes? Ya con mi trayectoria, él ya se estaba escuchando en la zona allá, y de verdad me iré así, tremendo perro calor en el estudio, ¿me entiendes? Y yo me iré así y dije, pero ya algo medio, estás pegado, llegué a mi casa, me tomé dos planchados, le dije a mi mamá, dame dos dólares, y mi mamá, ¿para qué le llevo? Estás pegado a mi mamá, ay Dios, mi hermano, porque ya yo sabía que yo estaba pegado a Arián, y al otro día cuando fuimos, yo era un área, sin sur. ¿Y cómo hicieron el video? Al otro día, ya desde el estudio, yo voy a poner la cámara, vamos a hacer el video al otro día, empezó a llover, y yo voy a hacer, bajo lluvia, y lo hicimos bajo lluvia. Séme sincero, ¿tú sentiste que en cuanto se grabó ese tema, se iba a pegar? Mi hermano, ¿no ves que fui corriendo para mi casa, y le he pedido hola a mi mamá, y yo no había, yo estaba, llegaba, llegaba sin sacar música, dos meses, ya estaba sacando música, y yo para Marianao, grababa con todo el chaval con Marianao, en Casa Newby, he vivido dos meses grabando en Casa Newby, imagínate tú dos meses, ese disco con Newby, ese disco yo, Newby el químico, y con todo el mundo, imagínate tú, toda la banda vieja, cachalote, todo el mundo eso, haciendo disco, papi haciendo música, y cuando ya, el namá, el namá, el namá, decirle bum bum y cantarle el coro, y papi, fuente mío, ya de pegado, entonces el yumo trae. Pero claro, entonces ahí le dijiste a Titi, oye, nos vamos. No, nosotros ya íbamos al lado para Dubo. Ya esa era la, no, no te digo, para Estados Unidos, tú ya tenías planificado ya. Ya, que un tema, bum, el yumo. Él me decía, hacerle, cómo tú, y yo voy, mejor para el yumo. La gente me decía, por detrás de mí, yo me enteré aquí de el yumo después, pero los tengo marcados, que el día que iba a la Cuba, y luego me dían algo, y luego decían, ¿viste el loco? Cómo lo logró hacer. Porque la gente me decía por acá. Yo tengo amigos míos, que dicen que yo estaba quemado. Lo que yo logro, yo logro las cosas. ¿Y cómo saliste entonces? ¿Cómo lograste venir para acá? Ya sé, es muy rápido, fue una cosa rápida, de ahí van, van peleando ahí, videos, temas. Y ahí, Julio Millor apareció. Julio Millor apareció, el Mano Mano, gracias Mano Mano. También. Al momento, pues quedó, y le dio, mira, esta gente son los que están ahora mismo en Cuba. Directo. Al momento. Por la música, ¿no? Por la música. Yo todos los viajes que yo he tenido, gracias a Dios, es por la música. Yo le diré el salve, coño, que gracias a Dios. ese leí, ese leí, yo leí, gracias a Dios. Las OVS de Europa, y las OVS de Estados Unidos, han sido por la música. Bueno, pero no te pensaste mucho el capítulo. Papi, pero es que tú estás con una Girón, vas con, vas haciendo a todo. Pero es que quiero saberlo todo. La tortuga, hija, le dice. Yo quiero saberlo todo, ahora tú me dices, ¿cuándo te jubilas? No, ya, me quita toda la entrevista. Pero si el Carrega es un viejo, ya. No, no, no. Hay que instruir. Carrega y guamme. Habla, papi, hija que guamme, ale, ale. Guamme. Tú y yo tenemos varias amistades de la Habana vieja. En común, en común. Pero en común es que tal, porque hay una pereza de... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, porque se me habla ahí. Oye, es peligroso tener amistades. espera. Es peligroso eso. yo tomo hacer una historia. A ver, a ver. A hacer, ¿cuál es la taza que te echaste aquí? Yo tenía una amistad en la Habana vieja que me decía que se ponía celoso conmigo, el guamme. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Pero cómo me cogí a hacerlo contigo? Porro, mamá. No sé. ¿Quién te dijo? Hermano, sí, bueno, tú tienes que decir quién te dijo. Tú tienes que decir quién te dijo. No, no se la tumbé, no, no. ¿No? ¿Pero la jelita estaba para ti? No, éramos amistades, éramos amigos, que seguro lo estás viendo ahí, pero, éramos amigos, amigos. Coño, déjame saber, Nero, porque... Te guapo ni idea. Te guapo ni idea. No, porque ella tiene esposo, marido. Empieza con qué. Empieza con qué. Embarcarla. No, 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 no. Ella se va a reír. Ella cuando oiga eso, se va a reír. Empedrao. Empedrao. Chiquitica. Ahí. Viste, Karen, que estamos en traje. Chiquitica. Los pequeños campeones, señora. Dios, te falta caer. No, espérate, espérate. Empedrao, darle una letra. R a Cere. R. No, no, es así, no cae, no cae. A Cere, guapo, hermano. Guami, ¿cuántas reato tenés en tu vida, papi? No, tú andas positivo, entonces, tú andas explotado. Oye, es que tu libro tiene tres o cuatro regiones. El diccionario dice. Es un fight, es un fight. No, están diciendo, el Guami se olvidó de mí. Se olvidó. Cuando lo hicimos en la puntita de la azotea. Con el guapo, aceleré. Haceré la azotea. No, la gente ya sabe la historia que tú hiciste. Esa chiquita de decir, no signifique nada en la azotea. No era nadie para ti esa chiquilla. No diga eso, Rubén, mi hermano. Después que hiciste el papel de tóxico, no era nadie para ti, las demostraba a esa menor. Pero ahora, ¿por qué? 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 Mira, ella me dice, porque yo ya somos amigos, somos ahijados, padrinos de un mismo niño, del hijo de Carlucho, mi hermano, mi sangre, que viene conmigo de Cuba. Y ella me hace un cuento que cuando nosotros andamos juntos por la gana vieja, pero con normal amistad, no te lo sugerio, no era amistad. Ella me decía, a serio, el guambi se pone grado contigo. Dije, porque si yo no somos nazis, tú y yo, no sé, ese chico. Porque lo mejor también tú estabas para martillar. No, a serio, te lo juro. A serio, ¿de quién tú me estás hablando? A serio. No, pero yo nunca estaba para nada. ¿Desde de que tú estabas intrigado con Romain? Que me acuerde yo. Que no era que me intrigas, era que te pusiste el tóxico. Ah, seguro, mira él. Porque tú eres tóxico, tú eres tóxico. Mira, ¿Tóxico? Sí. No me considero, no me considero. ¿Cuál es el mayor papelazo que tú has hecho con una mujer? ¿El mayor papelazo? Es que no. Dale, que hay otra ahí esperando. Ay, yo, ¿cómo anda el tipo? Pero, ¿cómo que papelazo? ¿Y estamos en el Juma? ¿Tú nunca le has hecho un... En Cuba, en Cuba, no sé, a lo mejor quemarle la jeva al teléfono y decirle, coño, por favor, perdóname, yo no sé. No, pero hasta ahí. Si la mujer te gusta, eso no es nada. No, pero hasta ahí, papelazo. Hasta ahí. A lo mejor, si tú no tuvieras la carona esa, tú no dijeras eso. ¿Tú te consideras... ay, calienta, calienta, calienta. Si tú no tuvieras la carona esa, ya se vio el ojo, usted ya se condujo y se vio el ojo. ¿Se entiende? A lo mejor, tú no tuvieras la carona esa. Mira, tú te consideras un muchacho bien parecido. Claro, ¿no? Papi, tú... Yo me considero un chamaco que cae en gracia. Viste, que cae en gracia. ¿Y al carona, ¿cómo tú lo consideras? Ese flaco, yo lo amo. Ese, eso, el hacer es el taiga. Es más parecido, pero con Zandunga. Es el taiga cubano. Pa' mí, ese taiga cubano. No hace dicha, no hace dicha. No hace dicha. Que te quiere, que te quiere, que te quiere, que te acaricis. no hace dicha. no hace dicha. No, este chico, este chico, este chico, este chico es un campeón. sí. Hace, tú sabes, no, de hace rato, eh, tú sabes por qué, una de las cosas que, 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 que siempre te lo digo, hace, porque yo un día estaba en el grado y tú me invitaste al monstruo y todo así, te apareciste en un carro, y yo dije, coño, y fuimos a dar una vuelta y nos metimos por playa y fumamos tremenda cantidad de cosas, hasta el final no hicimos nada. Pero, claro, pero ese día, ese día me, me, me acereo, yo lo tengo que, que hacer bien, porque tú lo hiciste en ese momento bien conmigo. No, pero fue, pero son, pero son acciones grandes, mi hermano. Hay veces que tú, con, con, con un poquitico de una acción, tú le haces a una persona una acción grande. Porque a mí no se me ha olvidado, o sea, y el día que yo te, y el día que tú, ahora mismo yo, yo estoy en un problema, el día que tú me guías a mí, yo, yo te tengo que decir, mi hermano, voy a mí, y yo voy a mí, aunque nadie me puede decir nada, y te digo, graba a hacer, en cualquier proyecto que yo esté, graba, mi hermano, te la tengo que dar, porque tú hiciste una acción conmigo, mi hermano. Sí, pero no lo vamos a reaccionar, porque tú crees, no, 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 porque todo el mundo no hace eso, y aparte yo le he escrito a él, desde que llegó yo le escribo, yo le escribo, hola, qué te haces, mi hermano, vamos a vernos, como quieren, vamos a vernos, yo le escribo. Fue el cuento que yo le hice a Adrián, aquí en el programa, que no tenía ni carro, él no tenía carro, yo no tenía carro, yo no soy cobardaria, una de las cosas que... ¿Tú sabes que ante el Canega hice para el Yuma la segunda vez, cuando el cacho va a Cuba? Mira, 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 una anécdota, mira, 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 yo le he dado la anécdota a Wommi, yo me, el Wommi sí estaba ahí, pero porque Wommi cantaba ese tiempo con el cacho, y Wommi me dice, así es verdad que tú lo diste, Arián, yo tenía, yo no, yo a mí, si quieres pongo el bumbullet para que vea, yo tenía los dientes feos, oí, tenía este diente machillo, le faltaban las muelas aquí, los dientes abajo, el Napo, te decían el Napo, me decían el Napo, yo estaba, yo estaba, no, no, comparte, 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 una de las cosas que yo quería decir para los Estados Unidos, era para hacerme mi dientadura, el dinero que yo cogiera, yo mi dientadura, a mí no me dieron la promoción, yo la pagué, yo pagué 7 mil pesos por mi diente, yo lo pagué, eso lo sabe el Yuma completo, que yo lo pagué mi diente, no me pagué una promoción, no, yo lo pagué, a mí nadie, eso, eso es, yo lo pagué, por una de las cosas que yo decidí, yo el día que yo cojo un dinero gordo, yo lo primero que voy a hacer, antes de todo, para ponerme el y lindo, págate, y me puse el y lindo, pero este cuento, un día estaba en casa de Tico, y el cacho, va con un tupa, afuera en casa de Tico, y yo sabía, y yo sabía, que él, por una forma de sonrisa, porque él sabe, no, porque él sabe, se rime, mira, andale, no, porque él sabe el cuento, y el cacho se aparece, ya tú sabes, con un carro, y yo salgo para afuera, pero que yo, yo no quería salir, yo estaba en decisión de salir, porque yo sabía, que si yo salía, cuando, uno en la vida se presenta en las cosas, ¿me entiende?, pero yo me lo presentí, voy a ir contra la pared, voy a ir, si yo sé quién yo soy, y fui, y me dijo, ¿dónde está esta gente?, ya te tengo que estar hablando con esta gente, ya estamos hablando, ahora, para grabar, y él me mira así, me dice, hacer a ti, te faltan unas mujeres, te faltan unos alumnos, y le dije, si hace, pero cuando va para el Yuma, yo todo eso me lo voy a arreglar, el problema es que yo tengo el talento, y con mi talento voy a ir a la Yuma, y me lo voy a arreglar, dice, ¿tan seguro tú estás? porque no tenía papeles, pues yo no tenía papeles ni nadie, ¿tan seguro que tú estás, que tú vas para el Yuma?, y le dije, si claro, tan seguro así, y cuando ya que le dije, ¿cómo la hace?, pregúntale a Gómez, es que era una locura, no tenía papeles, no tenía contratos, nada, papi, principio de la carrera del Bumbú, ¿y tú cobras por el Bumbú? si, claro, por el Bumbú lleno, por el Bumbú lleno, recuérdate que cuando tú estás en Cuba, en Cuba no tienes plataformas digitales, eso era un rey, pero bueno, con todas las canciones que nosotros hemos hecho, la trayectoria que nosotros hicimos, la carrera aquí en los Estados Unidos, yo cobré mi historia. ¿Y quién se quedó con el Bumbú lleno entonces? Hacer eso ni se sabe, tú buscas ahí, tienes, no, 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 pero tú puedes reclamar eso, y registrarlo, pero no, 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 eso no es así, ya tú pierdes, si no reclamara por, por todo, no, no pierdes nada, pero tú estás hablando con el tanque, ahora pero tú estás loco, el tanque de YouTube, ¿qué tú estás haciendo aquí? Hola, oye, busca las candelas, chaval, ahora mismo ya terminando el video, te estamos buscando la reclamación. Claro, me vas acá, Canega, de todos los temas que tú has hecho con, con Iriomá, de todos, con los que tú has pasado, ¿cuáles son los temas, cuáles son temas que tú has escrito? Hacer es, eh, que se han pegado, por supuesto, que el público sepa. Pues muy lleno más. No, Iriomá no escribía mucho, no escribía mucho, porque Iriomá había dos mongos. ¿Yailín? ¿Cuál es Yailín? No, tú me vas a hablar, lo que tú no saliste, lo que tú fuiste. No, 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 eso es con el camera, con eso es con el camera. ¿Qué idea? No, 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 ahí cuando tú estás con dos mongos, no te dan ni tiempo. Sí, Harrison escribió. Eso es un anormal, compadre, Harrison, tú estabas en el estudio, cuando tú ibas al estudio, tenías siete temas, y te decías, cuéntrate que si no lo saco. ¿No? Ya, oye, oye, Harrison, ¿dónde tú estás? No, ven para el estudio rápido, que hay siete temas ellos, si no ya lo saco. Y tendrías que ir a grabar, eso es un mongo, compadre. Yo estoy seguro que ese, yo es un mongo. Tú sabes, tú sabes a qué se le parece a Harrison, como tú hablas así de él, que es Harrison porque tú andabas con él, pues yo no lo conocí así. Yo hice los criticones con él, pero Harrison, yo hice los criticones con él. ¿Hiciste los criticones en la One Music? Con el Patica, yo lo hice con el Patica. Tú sabes a qué se le parece a Harrison, a Álvaro la figura, bro. Álvaro la figura es idéntico, bro. Álvaro iba a casa de Michel. A ser el primer, el IREO más. IREO más. Era Harrison y Álvaro, ¿no? Era Harrison y Álvaro. Sí. Álvaro es así mismo, bro. Álvaro ya le estudió. Lo que Álvaro también, cuando le pusieron la figura, ya se le llenó la figura, y la figura, y la figura, pero era IREO más, era Harrison y Álvaro. Y yo entré al grupo IREO más. Pero yo entré atrás, me pusieron atrás con un... Tú empezaste como corista, me parece, creo. No, 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 yo nunca he sido corista, no te pongas nada. Corista eres tú, ah, ¿qué es? corista eres tú. ahí, ahí. Corista, ahí se vengó ahora. no, no, la gente dice, esta vez que empezó el corista, Esa es su venganza. No, no, la gente dice, no, la gente empezó como corista, y yo le digo a la gente, yo nunca he sido corista, el corista es el que le ponen atrás con un palo al lado del DJ. Ay, yo no. Yo nunca lo recuerdo. Tu cintura. Pero, ¿qué está pasando aquí? Aquí. No, mira, en tu cintura, así, no, no, bueno, te voy a decir una cosa. Pero yo rapeo, yo rapeo también en el grupo, en el grupo de la Yosa, rapeo. No te voy a decir eso mismo, que a ti te dicen, ven pa' acá, y tú vas pa' acá. Yo rapeo, yo defiendo un tema, lo que ahora la Yosa no me apuesta a eso, pero yo defiendo un tema igual. sí, pero antes, antes la gente está, pero ahora ya es que la gente tiene a la gente rica, pero tú sabes que antes era que te decían, ni te muevas. Sí, sí, sí. Antes te decían, párate el palo, ni te muevas, ni saques el micrófono, el palo. Tú, lo tuyo es el palo ahí. Ni cante de más. No, ni cante de más. Lo tuyo es... No te pase de lo que yo canto. Sí. No pase. No, dice un hombre, dice, no, no hay adombres. Un día, ahí, ¿por qué no? Un día, no, no, Dice un hombre, un día le llamaron para hacer coro. Y el Gobi, ¿quién te amo? Y el Gobi, yo, lo hace de los coristas, y dice un hombre, yo le digo, ¿qué cosa? No, los coristas tienen mala suerte. No, porque los coristas tienen mala suerte. No, me metió en un canal de que... bueno, los coristas no tienen mala suerte hacer eso, porque dice que los coristas no viven. ¿Los coristas tienen mala suerte? No, 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 yo soy corista, serio. Ah, no, tú eres vocalista. Yo soy vocalista y ramero. Vocalista y ramero. Sí, ¿no te gusta? ¿Entiendes? ¿Por qué el Gileo, ma? Hacémosle, tú no viste el cuento, que yo veía el micrófono y fui para adelante. ¡Uah! Cacrema para los cenizos, la gente, ¡ah! Y al otro día, Miguelito me dijo, ¿usted pertenece a ese Gileo, Este es el show de aquí. ¿Entiendes? El Gileo, yo no cantaba porque no quería, porque ya no lo estaba viviendo, yo le decía, ¿grave? Si está en Dove es grave. Lo que ya después me puse para eso, ya le dije, papi, ya estás tirando ya con la cara, me cobro. lo tuve que llegar y cobran. Ya, ya estás cobrando, o si no, tira tu pasillo arriba y no cobre. Ya, entonces ya tenía que ir para el estudio para poder cobrar mi dinerito. Claro. ¿Entiendes? Pero estaba rico ahí, yo durmiendo, ¡ah! todavía estáis que grabando, y grabando, pero me levantábamos, cierto, rico. Mira para acá, esa canica tiene todas las diáles, esas canillas, esas canillas tiene, las mujeres enfermas. No, 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 y ahora estoy caro, y ahora estoy caro, ¿tú sabes por qué? No, y ahora estoy más, ¿cómo se dice? Ahora estamos exóticos, ahora estoy más exóticos, porque me di un apartamento hondurísimo, y con vista, y con vista, y con vista, porque antes estaba viviendo, antes estaba tan crítico, yo, antes estaba viviendo rico, pero tú sabes, uno siempre tiene que ir buscando, su, el rico hace, pero cuando el boom llegó, te cambió la audiencia, ¿verdad? Sí, cuando el boom llegó, yo lo conozco, el de positividad, mira, hay gente que ahora dice, no, Caneca, tú estás, gente que me ha inscrito, ¿hace cuándo vas a sacar música, tú estás apagado? Yo no estoy apagado, yo lo que no siento, estamos haciendo un proyecto, que ahora mismo, organizando, estamos organizando, que vamos a abrir, la compañía de nosotros dos. ¿Sí? Oh, correcto, esa es correcta, ¿cómo se llama? Vibra Record, Vibra Record, Real Vibra Record, Real Vibra Record, la compañía, la compañía, vamos a estar firmando, vamos a estar firmando, lo que vamos a hacer es, firmando, porque no tenemos el dinero para firmar, yo no voy a dar, pero para empezar no, pero bueno, para apoyar, oye, 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 gané, que tienes talento, a ver, tú, a ver, oye, gané, hace años no vi un iPhone de eso, ¿sí? ¿Qué hacer este es mi iPhone 2? No, ¿por qué? Un iPhone 2, pero de cuando, tú sabes, no, 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 esto es un 12, un 12, un 13. Ay, ay, yo pensé, no, porque lo vi así con el botonzón, y yo dije, no, 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 el chiquito, pero tú no es materialista, no, yo tuve uno de ese tipo, pero, no, no, ya, yo tenia mi iphone y me lo robaron un descarado en pleno video ah si tu hiciste una directa a mi se le vean cada gente un dia uno me force a yo el gajo y despues el otro me roba el telefono no 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 y las sueras te votan de la casa de la suera un dia me voto yo lo vi yo vi vete pa la calle aqui y por que te voto ah ya porque eso 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 pasa estudiando el paio a cualquier ser humano a cualquier familiar lo mismo que que la familia lo mismo que el papa lo mismo que a mi me paso con mi suera entiendes y porque tu no aportabas ni nada no porque tu como explicarte porque a lo mejor no se hacer ella vio que yo estaba ahi que yo se aportaba papi que no aportala que el que aportala ariana es que no te dispara es que no te hablas dispara tienes que tirarla y ahi ya vio que el hijo va pa 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 y ya no y me dijo dale y con mi hija y la hija y tu te echo la bolsa en una eso de basura te echo la ropa si porque no me queria dar maletín ni nada dale camina pa no me queria dar maletín y la hija y yo me busco a mi flaco ahi yo leia yo leia yo leia cuidado pero yo tenia pa donde ir porque yo estaba viviendo en el downtown ah ya no te quedas lo que tipo es como se fue conmigo ya yo dije no hombre yo no me voy a meter en el downtown esta de la hermana titico esta titico esta me entiendes cada cuartel de su cuarto y no lo romper la privacidad esta gente y cogí las calles pero yo tenia mi cuarto en el downtown por un año lo que yo cogí las calles porque quise y cuanto tiempo estuviste en la calle mi hermano me estuve yo y la eva nos metimos un mes 15 días en las calles pero serio pero como era de serio tu y la eva tuya no como que en la calle en la calle viviendo en la calle viviendo en la calle me cogio y yo vivi en la calle y ella porque le dio la gana para hacer una vida como estamos ahora entiendes un mes 15 días esa es la que vale la pena ese es mi todo me cogio ahora mi todo me cogio ese es mi pura mi todo y como resorbía en la calle como hacías para vivir en la calle porque yo estaba cantando estaba cantando entonces yo iba a cantar ya no tenia donde bañarme nos bañamos ambas ahí nos echamos perfume íbamos a cantar cogía mi dinerito y entonces para sostenernos para dormir rico dormíamos viernes sábado y domingo en un hotelito y el resto de los días en la calle y entonces el resto de los días nos levantamos el lunes con fuerza y dormíamos en el carro mira uno de los lugares que más dormíamos que me gustaba dormir o que me llenaba de vibro aquí en la iglesia nosotros cogíamos teníamos que ir temprano nueve de la noche porque la iglesia se la sierra temprano y entonces si no había se quedaban ahí cerrados si nos quedábamos ahí cerrados estaba seguro o si no al lado dormíamos al lado pero si no nos cogía tarde y también un amigo de nosotros que es el hermano de Ayunta el Puche el Puche nos ayudó un día ¿y cómo saliste de eso? ese cometió el peor error de su vida ese cometió porque el abuelo él no tiene necesidad el abuelo le dio una casa a él si él no pagaba nada y él nos metió a nosotros y el abuelo un día fue y tocó y nos cogió un mierdo ahí ya le habían dicho al abuelo que él tenía dos inquilinos y el abuelo fue para probar y cuando lo cogió le dio a los dos y a ti por meter y él también tú vas a coger la calle le dije no ahora fue un peor el remedio que el enfermero para qué tú nos metiste ya son tres para qué tú nos metiste tú siempre estás inventando compadre no 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 es ser de nosotros después yo tengo una prima mía aquí que porque es mayor de edad no me gusta estar molestando que tiene su familia sus cosas aquí y entonces le digo de prima todo en la calle y mi prima me yo mira lo que te puedo hacer yo tengo una mía mía casualmente tiene un cuartico aquí en hay alías y yo para ahí cuando entró el cuartico un cuartico nuevo como era un piso nuevo ahí y entonces hablamos con la muchacha teníamos la muchacha nos pidió tres meses y nos había pedido 600 pesos 600 y 600 eran como 1800 pesos y entonces nosotros nada más que teníamos como mil no ni digamos mil como 900 pesos 800 pesos ya yo digo coño no tengo a nadie aquí en eso y a mí a julio me dijeron oye julio va a hacer el cola de hermano ahora mismo y julio me dio cola que te hace falta ven para acá hacerle mira no te puedo dar mucho pero te voy a largo le dije no lo veo lo que sea cuando deje que el cuarto me dio culo cinco tantas le dije vaya a hacer si me salvaste la vida a hacerle a yo no te voy a dar mucho pero te voy a cuando yo fui oye yo pensé que me dijeron 100 pesos yo fui con el día de 100 pesos y es bueno ya busco siempre cinco cinco tal era y a hacer si me salvaste la vida fui automáticamente cambié el cheque y y cogí el dinero y me renté nos rentamos ahí en un año y después fuimos para para la pequeña haití que hay un otro más y después vivimos a coger las calles no pero fuimos para ganarse la suena y ahí la suena así contigo ya la suena ya vio que no no ya dijo con este negrito yo no puedo este negrito este negrito está que era mi hija tu suena se dio cuenta que tú eres un peleador que mira exactamente nunca te rindiste nunca te rindiste yo no 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 yo ni con mi suena que si esto que si ella no yo no yo nada eso fueron experiencias mi hermano que viví en una de las cosas no que digo ay no pero bueno fue de cosas que no que no que la vivía igual las pasaste y te hizo más fuerte y me hizo más fuerte mi hermano me entiendes después de ir para la pequeña haití de ahí volví para ir para la casa de ella y después ya otra vez para para mi amiga mi alden para ir cuando estaba viviendo ese poco y ahora me me mueve para ahora sí ahora sí este es el tiempo esto es el tiempo viste que tú estás rico tú estás empezando desde abajo para arriba poquito a poquitico ahí es donde vamos a hacer el churrasco ahí el domingo ya que tú veas eso no no eso está ahí la piscina y cosas pues a mí no eso yo no me daño a la piscina no no eso está ahí yo me lo llevé yo este es mío yo cualquier talla que me siento mal yo voy a colar mi hermano que está al lado mío en todas las tallas entiendo oye y cómo decidiste bueno estabas en tu proceso ahí con Julio Millón nos quedamos por ahí en ese capítulo cómo decidiste entonces después qué fue lo que pasó para que decidieras comenzar a trabajar con Jadal hacerle con Jadal yo 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 tuve como decir un hacerle fue el error de yo voy a decir como eso porque fue el error de mi vida porque entre hubieron hubieron negocio mal no pero no pero qué qué pasó antes de llegar a ese capítulo vamos vamos a empezar por cómo llegaste entonces a Jadal vale vamos a firmar vamos a trabajar ah no con Jadal ya cuando ya lo voy pues para Dantown ya Titico ya había tenido una ya había conocido a Jadal que Jadal lo quería nos quería contratar nos contrató y eso y qué y entonces por qué decidiste entonces soltar a Julio si él fue el que te sacó y entonces Julio no era por un año nomás el contrato no 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 lo decía Julio fue que no el contrato era por un año ya por un año Julio te traje nos trajo nos llevo el caballero ya lo dicen bien por usted y nos suelta con Anthony y Anthony es el que nos vende con Jadal Anthony Humber ah ya pero usted tenía entonces un contrato con Anthony si 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 desde Cuba tú sales de Cuba con contrato y eh Jadal les compra el contrato a ustedes Jadal nos compra el contrato a nosotros y te fue bien con Jadal en ese tiempo o no me fue bien en el sentido que que hacer cuando tú vienes con con un precio de Cuba y tú coges otro precio aquí tú lo ves bien pero cuando tú miras las cosas de la cuando tú tú estés ahogándote y cuando sube para arriba me entiendes tú ves que las cosas y y aquí todo se paga mi hermano aquí todo se paga y entonces que de tú ver un precio a tú cobrar otro y después reclamar cuando reclamas ya es muy tarde una de las cosas porque a lo mejor en Cuba es que en Cuba hay un negocio que está tú sabes y hay que dar aquí que sea otro ya hay ya hay mucho cambio y es cuando viene el problema me entiendes entonces no te combino después el negocio con Jadal no no ve que el negocio no era con Jadal era con el Titi y yo y el Titi personalmente ¿se entiende? pero no no pero cuando tú decidiste después ya se usted se va a Jadal el primer problema nos cogió el coronavirus había no había trabajo había palmadera había estrés había de todo y cuando hay a lo mejor en este momento ya uno sabe que armar la esperanza es el del estrés que yo coge de momento de momento yo estoy para más y le digo oh Womis me dice coge los sueltos a ti siempre vamos y ya yo sé jugar con eso pero al principio de tú ir a un país estresado de que no hay dinero de que tiene que te pagar el teléfono y esto y lo otro va a reclamar oh estoy cobrando tanto mi hermano se está pagando tanto ah no me van a entender tú rompes rompes y más que yo soy o sea a lo mejor yo soy una persona que yo soy bruto impulsivo pero ustedes claro el titico era el director del grupo pero ustedes tenían un por ciento dicho cuando hagamos un evento tú vas a cobrar tanto por ciento yo voy a cobrar tanto el por ciento ya se hizo en el camino aquí ya ¿me entiendes? claro el por ciento ya se hizo en el camino aquí y tú estuviste conforme con eso en ese momento en ese momento estaba conforme y después pero ya después ya tú sabes que cuando ya tú abres ya un poco más los ojos ya tú tienes que reclamar un poquito más ¿entiendes? y entonces de cómo por qué razón terminas entonces con Jadal él había comprado tu contrato porque con Jadal el problema es que yo yo por teléfono ya mal 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 hablo con Jadal voy a hacer ya y Jadal no me gustó lo que me dio la expresión que me dio y ahí me le disparé y automáticamente ya le dije hacerle si yo lo que estaba buscando era esto y salir por la red y entonces me empecé ya tú sabes empecé ya hacer mi directo y eso pero y usted tenía un contrato por un tiempo lo terminaste o no 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 nosotros yo no iba a firmar con Jadal de papel porque yo no yo no firmo si tú no me das un dinero a mí claro él hizo negocio y yo sé que él hizo negocio y él dio dinero pero yo si como yo no era el director del grupo yo nunca yo yo exactamente cada vez que ven a cantar cada vez que ven a grabar o el video o ella si el que firmó firmó no 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 yo tampoco yo no yo tampoco firmó porque si el que firmó pero de palabra de palabra de palabra sí y él hizo por usted en su carrera hizo que hizo que ustedes crecieran hacerle siempre recuérdate que aunque aunque sea un poquitico siempre uno hace él hizo ya nos cogió cuando nos cogió estábamos en coronavirus también eso acabó por lo menos el coronavirus teníamos un concierto claro y ya y teníamos otro conciertico y estábamos sobreviviendo porque si no pues ya pero ya tú solucionaste las cosas con él o no sí sí claro yo solía preguntar que si ya sí sí hermano ya acuestión el Gomi habló conmigo coño Caneca yo le he explicado a Gomi yo de Caneca y el Chulo también el Chulo yo tengo una relación muy muy grande así con el Chulo entonces el Chulo me llamó y me dio con la serie y yo le dije hermano yo entiendo que yo como hombre cuando yo cometo un error yo al principio estaba pero él medio entiende papá me explicaron entre él y me cogieron no te acuerdas el día ese y yo compare yo lo voy a compare entre ellos él y el Chulo y yo entendí le dije compare no no yo sí yo sé yo sé y un día y un día en Astendal antes de correr la fiesta el Chulo estaba ahí estaba muy bien y él llegó y ahí le dije mi hermano a hacerle discúlpame tú sabes que yo no tengo mal corazón porque yo y el día de mi cumpleaños estaba esperando un momento tan especial el Chulo me dio y le dije tranquilo yo sé cuando lo voy a hacer yo sé que el día se me va a dar el día de mi cumpleaños uno de los promotores que me ayudó a ese cumpleaños mío fue a la mesa porque nos ayudó a nosotros cantamos ese día ese día tremendo cumpleaños eran los 33 tremendo cumpleaños todos los artistas fueron a ver el químico el químico todo el mundo fueron ahí un cubatonazo después el cubatonazo fueron al concerto de nosotros y ahí estaba y ahí mismo yo le pedí discúlpame hermano discúlpame pero ustedes están firmados ahora con alguien no nosotros ahora nos está manejando el yeo pero nosotros no estamos firmados si no yo digo si a mí yo soy así yo se lo digo a él no y aparte este está más cuchillo si a nosotros nos firman nos tienen que a largo harían una platita un dólar para decir para estimularte ahora vamos a conversar tío exactamente mi hermano no podemos firmar porque si yo sin nada no es sin nada nosotros estamos ricos como un ser humano aquí en Yuma él está en su carrito yo en mi carrito él tiene su mujer yo en mi mujer estamos llevando la carrera tenemos nuestro estudio estamos viviendo usted trabaja con sus mismos medios están haciendo su carrera nosotros tenemos el que nos hace los videos a nosotros que es la mano derecha de nosotros Takeshi que le mando saludos por aquí nos hace los videos tenemos a un productor que también ahora está trabajando con nosotros que nos va a ayudar mucho a invertir en los videos ya parece un inversionista gracias a Dios ahora gracias a Dios parece un inversionista en Pochi no es un gran inversionista pero tiene el corazón tiene la fuerza en hacerlo y nos va a apoyar también ¿me entiendes? ahí es yo que está metiendo las manos de la cien con nosotros ahí trabajando también no, tú lograste conseguir la paz hasta que llegó el Envy ¿hasta que llegó quién? el Envy ¿no? Adrián, tengo hace rato el pomo en la mano habla tú, mi hermano habla tú eso quiere decir que tomas agua refresca la garganta y vas al lado el tío porque ahora esa bronca es porque el Envy dice que canta mucho y él dice que no que el Envy no canta ¿por qué ahora se faga? yo no sé me interesa porque ¿qué pasó? ahí yo a serio ahí yo pero mira yo me quedé en una pregunta Adrián que nunca no respondieron ahí yo el carajo está hablando mucho no, no, no yo siempre he hablado pero ¿quién fue el que te llamó El Envy? ¿o qué te llamó El Envy? no, no, no yo quiero saber quién fue el que llamó El Envy te estás dando cuenta no, es que quiero saber quién fue el que llamó viste que yo quiero refrescar la tarde los capítulos los capítulos bueno, dale con tu capítulos ¿por qué? porque El Envy dijo que cantaba más que Wombie no, no, no yo quiero saber quién fue el que llamó El Envy no, porque él decía que él era Papatarima sí, era Papatarima y el Papatarima sí, pero también estaba metido en Papatarima Álvaro, Álvaro, Álvaro Álvaro, Álvaro Álvaro, Álvaro yo te diga que yo por un lado un privado y yo, ya, no te meto esas chugas, Adrián lo que son cosas que que tú sabes pero al final el dejar de hacer la pregunta ¿quién fue el que hizo la llamada? ¿quién fue el que la hizo? que se viene y no se traje cagó en diez, cabrón oye, ya pudo hacer la pregunta dale, pregunta, pregunta ¿cómo se unió Wombie y Careca? mi hermano, Wombie y Careca a ver llegué a Estados Unidos me puse a hacer música que es lo que me gusta hacer y nada buscando la manera como la gente viera mi música en redes sociales pero lo que tú sabes que uno cuando ve aquí no sabe mucho ¿empezaste solo a hacer la música? sí, solo, solo solo cogí, me armé mi computadora mis cosas y empecé a ver ¿pero tú produces también? sí ¿te hiciste un estudio tú mismo solo? eso es correcto y vamos a meter mano ¿qué es ahora? tiquititacata tiquititacata empecé a tocar puertas mira hermano tengo esto, tengo esto tengo esto trabajo porque aquí la gente se le llama con trabajo hermano ajá no mi hermano que si mi contrato no, el que estoy firmado no me dejan la compañía que si no sé qué que si aquello ya sé espera un momento te llamo a Marcan que el tipo da que hacer el tipo es un animal sí el único bajo estaba con Jadal y con Titico repito en ese tiempo y me dijo espera un momento ahora te tiro para allá que voy a meterle el pie él no teniendo ningún tipo de mandato ahí ¿sabes? en ese tiempo porque el jefe era el titico sí ya me dijo mi hermano mira esto así 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 yo ahora mismo estoy aquí pero estoy aquí pero no estoy aquí sí ¿sabes? porque ya había nubla ya estaba la nubla esa que tenía con él y le dije mira mi hermano yo tengo pensado vas para Miami el mes que viene cuando yo baje te veo y hablamos qué cosa no sé qué más no está bien todo se quedó ahí todo se quedó ahí llegué a Miami pasó un mes pasaron dos y el cano oye ¿cómo vas tú aquí abajo? y un día así él me llama y me dice Cere mira tú estás en Miami y yo le digo sí hermano mira para que te peleen no sé qué más y vamos a conversar de aquí que necesito hablar contigo a ver si la está vaya funciona o no funciona hermano fuimos nos pelamos y empezamos ahí a tallar y me dijo Cere yo creo que tú eres el tipo para esto y le digo tú crees nos vamos a probar si tú crees nos vamos a probar vamos a hacerlo el primero lo hicimos tú es le sirve tú es el segundo y más o menos se han escuchado cositas ahí que tú sabes que están ahí que tú sabes que están ahí sigue con él sigue con él tú habla mira es más tú vas a despegar el programa y tú sigue hablando ¿en qué tú andas? porque para que la gente lo oye hablar para que hable es más tú a partir de ahora eres el que vas a hablar completo todo el programa ¿me entiendes hermano? la gente quiere oír la voz le gusta la voz con el timbre tuyo no la gente quiere oír la voz sí 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 le gusta conozco a Cane ya el Cane a ver conozco a Cane ya nos conocíamos ya nos conocíamos pero ya más una relación a Cere la música cuando tú empiezas a un dúo es como una relación de un hombre y una mujer ¿como eso? sí 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 ¿sí? el que no sepa eso es lo mismo eso es una relación eso todos los días ¿cómo tú estás? ¿qué ola? ¿qué ola? ¿qué ola? es lo mismo que no se la meten pero es lo mismo mi hermano ponte a pensar ponte a pensar para que tú veas fiel dos mentiras es lo mismo tú que hiciste aclarar tú que aclarate porque espérate vamos a poner aquí las cosas como son ahí te digo está pasado ¿tú oíste? lo único es lo único la directa explotada en pasa tú no puedes hacer eso para mí tú no puedes meter esos pasas tú no puedes virarte de lado te lo dije en un programa nosotros nosotros yo soy el Cane Juan vida de eso tú eres tú eres tú a donde quiera que no me pare a donde quiera que no me pare cualquiera que está criticando en ese chat ahí no sé si te está calado pero bueno siempre hay una crítica mala cualquiera que yo le invita a cenar por una amistad vamos a cenar no, no, a cualquier hombre porque los que más más se meten conmigo son los hombres sí no, ¿verdad? papi, como los tengo arriba y ariaño me pago con la gente y todo porque ahorita mismo me está pagando con uno aquí oye, aceres ya está bueno ya compadre pero hombre es gay no, hombre es hombre aceres hombre es gay el problema es que este tipo tiene azúcar para los hombres para los hombres no, aceres los hombres también él tiene azúcar es algo que él tiene azúcar o a lo mejor aceres o a lo mejor ¿y cómo tú te quitas los hombres de arriba? es malo porque los bloqueos o a lo mejor ¿sabes por qué los bloqueos? porque ellos viven hay veces que viven algo o alguna carne o alguna espinita con mi persona ¿tú sabes por qué? porque no son los hombres que tienen mía y cuando mira a cada mujer la mujer le dice algo de mía te lo juro ¿sabes que lo hago? te lo juro te lo juro por mi chapaco cuando es por un tipo arriba de él empiezan ah, eso fue que yo le metí a tus hevas y le digo tú ves, tú ves bajamos cuando me la enseñas le digo pregúntale a tú ves por mí ese es el problema pasa o si no le metió a que rodeado a mí porque el hermano tuvo sin alcohol tú lo sabes tú lo sabes y le dijo me metió a trocha y mocha ¿tú te acuerdas el día que yo te vi en la ¿cómo se llama? la discoteca esa que estaba cuando tú entras por el Capitolio el la la Asturia no, la Asturia no Capitolio Capitolio pero yendo como para la Habana Vieja la discoteca que hacía esquina que es una casa que es una cosa grande así que hacía esquina ¿cojón? ¿que tú empezaste a cogir ahí a Ceres? a Ceres no, a Ceres ahí hay un chisme y todo de un machinólogo no puedo decir de chisme yo creo que la primera vez que tú jugaste fue con el día ¿cuándo fue? ¿cuándo fue? a Ceres en la Rosalía 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 que cogía a toda esa gente ahí no, no no, no pero que Capitolio no, no por eso que mira dice que el Capitolio está frito ese día te confundí a ti a ti con el Cragua con el Cragua con el Cragua y Miguelito se trocó contigo ese día porque van, van, van baño vos a tarima no sé de cosas ¿ah? ¿sabes de todo loco? y entonces a unirse el Cragua después que fue el Candomas con nosotros a Miguelito dijo este fue el de la otra vez que me lo salí el que me lo salió y por eso que es mía el Cragua le tiene esa talla pero fuiste tú en la Rosalía no sé criollo oye mira espera un momento porque ¿cómo es? sí, pero mira Ceres pero yo me fui yo más nunca hice eso yo más nunca hice eso no, pero ya nos enredaste nos enredaste en la Ceres y nosotros mira pregúntale a Romay mi hermano nosotros éramos chamacos no, teníamos edad esta gente eran chamacos y nosotros teníamos una canción que decía todo el mundo todo el mundo que se ponchó la goma y toda la Rosalía nosotros nos tirábamos para un piso y toda la Rosalía se tiraba para un piso estoy hablando de la Rosalía que cuando se tocaba la Rosalía tenía que ser disparando el que tenía el control ahí era el chulo ahí sí y ya y cuando se fue el chulo cerró porque a creación perfecta un poquitico pero ya cuando llegamos no, creación perfecta era más de Barcabaña más, más, más y creación perfecta cuando llegó ya estaba más de más pero cuando estaba el chulo estaban la gente en la zona de ustedes ¿Espersión Habana? no, ¿Espersión Habana estaba Repa? sí estaba Repa pero el chulo sí estaba Mim estaba Mim estaba Mim y cuando llegamos nosotros nos quedamos con el público el chulo que estaba Mim hermano el bombocla el bombocla estaba ahí ¡guau! muchachos y nosotros éramos niños a hacer imagínate tú cuando bajábamos ya este nos reloj ya y cuando vimos toda esa visión cuando vimos esa película que vimos ¿cómo? esto es una película hacer ese doctor no se ve nada no se ve nada entonces no me si se ve pues no me lo sé eso no es un huevo eso es la cartera no es un huevo es eso no aparte es la cartera yo uso yo uso pata paterrana 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 mira por aquí mis cargolos son por aquí paterrana paterrana las gones las gones americanos es que se salía eso como por aquí ¿cómo van a pensar que tiene un huevo que ahoguen? ahí se meten en casa chiquitica no se meten en esa chiquitica no se meten en esa chiquitica que se puede encontrar alguna con cosa grande ¿no? ¿qué pasa? oye entonces el chá está rico el chá se pone bueno saludos ahí a la gente saluditos bendiciones para todo el mundo gracias por por los señores de Ariad Mirasma aquí con el guó y esperen cosas nuevas que ahora muchas ¿qué viene? ¿en qué estás trabajando? este es mongo también no pero deja que hable ¿de quién te trabaja? no sé si sacamos un disco que se llama Cuatro Patas que lo sacamos para tu sábado ¿y por qué Cuatro Patas? mi hermano el perro tiene Cuatro Patas y con un solo camino nosotros estamos enfocados en una sola cosa y hasta que eso no se logre no vamos a enfocarnos ese fue el objetivo del disco no cumplió con las expectativas pero como como quiera que lo ponga es un dúo que está empezando hay que darle contenido a la gente mira, mira, mira mira, mira habla, habla, habla hay que darle contenido a la gente ¿me entiendes? y ahora venimos lo que esta vez sencillo 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 esta vez no es disco esta vez venimos con una metraleta de tema ya los tienen grabados y todo aprieten caballero normal aprieten se lo digo al público a la competencia pregúntale ¿qué le dijo el anfán? habla Cere no, Cere te estaba llamando porque la gente aquí ya estoy aquí tú sabes que te dije que tenía una entrevista aquí con Adrián Fernández ¿me entiendes? y está romay también la sangre el candel entonces estaba llamando y la gente diciéndome ah, tu primo no te cuela tu primo esto porque a él el anfán si yo lo vi si dije eh, míralo aquí y cola ¿qué tú haces? no darle tanto después chismeamos ¿qué te dices? ¿qué te dijo el anfán? ¿qué te dijo el anfán? cuéntame no, tú sabes que son secretos de Estado tú sabes que son secretos de Estado pero más o menos te dio los consejitos aquí estamos en Cuba déjate de pesadilla viejo oye pero te dio unos consejitos y eso o qué te dijo no, 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 no no, no descárgame así como soy ya, ya vamos a cargarte entonces vamos a cargarte así oye pero cuéntame más o menos por la ribita fue te dio unos consejitos algo ¿cómo fue la cosa? no, tú sabes si alguien hubiera querido que la gente lo supiera me lo hubiera hecho en la tarima tú sabes son consejos tú sabes son cosas que uno las tiene que aplicar en tiempo real ¿me entiendes? para que todo siga fluyendo ya y lo normal que yo era duro que lo que yo había hecho en el género en el género en el género dominicano de venir de afuera y pegarse la jeca aquí de los dominicanos y que la gente me entienda me copien si al cien que eso nunca se había visto aquí pero era durísimo y le siga metiendo lo demás ya es confidencial oye ¿y qué estás haciendo? ¿en qué estás trabajando allá? ¿cuáles son los próximos proyectos que vienen tuyo ahí? no, tú sabes música Adrián lo que viene es música lo que hay es que hacer música ahora estoy haciendo un diquito reparto tú sabes para no olvidar las malas costumbres que lo estoy soltando por el canal de Niños Records porque no puedo tirarlo por mi canal porque el canal mío como estoy soltando lo de Embo tú sabes cuando quiero música se me va el algoritmo se me va para Miami se me va para Cuba tú sabes se me va para Europa viendo el algoritmo en República Dominicana ¿me entiendes? entonces lo voy a tirar por el canal de Niños Records que es un canal nuevo prácticamente tiene como 3.000 suscriptores pero bueno por lo menos para asustar un poco de música y para los fanáticos reales tú sabes el reparto que yo hago que saben que es el reparto de la mata no el reparto es de la raíz ¿me entiendes? para que vayan a ese canal y lo consuman ya eso es el primer tema se llama de chocolate de chocolate se llama el primer tema quizá quizá le dé promoción lo que Adrián nunca lo quiso decir del título pero mira a Harry Harry si yo te digo a ti todos los que me critican son una pastilla de criticones son una pastilla de mariquita son una pastilla de marincón oye si te quiere mi hermano saludate ahí mi hermano y bendicelo a ti ¡Arriba en la casa! oye después te llamo para chismear dale te quiero dale oye entonces ¿cuándo es el próximo estreno? ¿cuándo lanzan algo? Arián ahora ahora mira yo te voy a enseñar también esto ahora estamos enfocados en 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 armar el estudio a hacer para para mira para aquí mi hermano para terminarlo para empezar con la vibra esa fuerte ya pero ya antes que se acabe el año ya antes que se acabe el año ya nosotros estamos sacando el primer el primer tema claro esta antes que se acabe el año un tema no antes que se acabe el año vamos a sacar antes que se acabe el año vamos a sacar en diciembre tres temas wow si ya tres temas y presentaciones eso año que viene año que viene año que viene todo año que viene ya si esperaron para allá para allá para arrancar rápido y el estudio donde lo están haciendo ahí mismo este va a flotazo y atrás queda el estudio ahí pegadito universidad cachita universidad estudia ya entonces ahí van a estar trabajando ahí ustedes también van a llevar también gente que artistas que apoyar si claro se lo dice para realmente también para eso hay una pila de chamacos que tienen talento y se merecen el apoyo mira hay una pila también de Cuba que yo le digo mi hermano no canes que me mandarte el proyecto mi hermano pero como te voy a mandarle un proyecto si te mandas un proyecto cuando yo le voy a pagar un lugar aquí me dice canes ya fichurí ya tienes que echar algo ya fichurí hay que pagar ya y entonces ya lo mío para ayudarlo y ustedes ahora en este nuevo disco que van a estar lanzando bueno el disco no en las canciones que van a estar lanzando ¿tienen alguna colaboración o algo todas son ustedes eso nomás hermano no mira después te lo voy a decir yo estaba esperando este momento para decírtelo pero no aquí no lo puedo decir ahora no lo último que traba con la última jefe nivel una colaboración fuerte ¿qué dijiste jefe nivel? ¿y el Gumi no sabe? ¿qué dijiste jefe nivel? ni el Gumi sabe lo que es la gumi no sabe espérate espérate ¿qué dijiste? porque después te he dicho jefe nivel porque yo le digo yo le digo la sorpresa para que para que el rico se claro ya pero se la dice después cuando termino la entrevista se la dice ante nosotros yo espero el momento él me conoce él me conoce bien ahora cuando yo cojo una entrevista vinimos a esta entrevista yo estaba esperando este momento después afuera le digo tengo esta sorpresa pero le diste como una clave jefe nivel no hay muchos jefe niveles hay muchos jefe niveles papi jefe nivel daddy yankee no no jefe nivel papi jefe nivel daddy yankee si está bien jefe nivel Nicky Yankee ojalá se te dé con daddy yankee ojalá se te dé con daddy yankee tú subestimas ojalá si estoy diciendo que ojalá no no que se le dé pero si tú crees que es daddy yankee tú crees que él no lo va a decir aquí en vivo no 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 para que se le dé para que se le dé pero para que se dé mejor que sea un jefe nivel cubano mira te voy a decir una real 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 mi hermano yo soy una de las personas que Arias lo sabe porque Arias me ha puesto que yo publicaba un día yo publicó un transportecho y Arias me subió con el transportecho yo lo publico todo pero hay veces que en la vida tienes que reservártelo mi hermano claro me entiendes hay veces que yo yo he hablado las cosas y no se dan y se me dan y se me han demorado mira con el mismo estudio pero ya bueno se está dando dicen por ahí que a Niome no yo creo que no tú crees que a Niome no 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 jefe nivel jefe nivel te estoy hablando estamos hablando jefe nivel jefe nivel te estoy hablando de jefe nivel yo me imagino ya te estoy hablando de una taja que ya cuando lo vamos vamos a tener una preocupación más vamos a tener show yo me piro tengo la vida resuelta yo tengo la vida resuelta mamá o sea que tú tienes la vida resuelta eso es como que tú tienes la vida resuelta no 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 musicalmente es fácil bro ah musicalmente y monetariamente igual si también tú eres millonario no 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 pero tiene su sabe sabe dónde viene sus parafernales aparte que sabe que vengo de la escuela y va a ser grande también lo que tú haces yo me dificulto más porque tengo el cachete mojado pero no 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 yo soy igual que tú papi somos feos tenemos una suerte no 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 bueno si tú eres no somos feos va a ser la misma gente más fea mi hermano pero eso no es lo importante es feo no tú no tienes a tu mujer que te quiere entonces te voy a decir una cosa el tía es feo no 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 el tía es feo el tallo no 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 hazlo así yo sé mal lo que está ahí lo que haces lo que era lo que no 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 es lo mismo ser no es lo mismo ser feo como lo que él es carismático Asere como se llama el otro moñelo chiquitico feo, el marido de Nine by Me, Mickey G de J.K.B. ¿Cómo se llama la camela de la Dominicana? de Becky G de J.K.B. ¿De la Dominicana Alejandro? ¿De Aileen? ¿La Dominicana Asere la Fortuna? Asere si no a ver, usted le ponga en los comentarios nosotros somos simpáticos no, de la Dominicana ¿Cómo? No, de la Dominicana Triemulata, Cajajero Cajajero, pero vea usted está un frío feo está ese hombre y es millonario ese sí es feo pero el que para ser millonario no importa si tú eres feo pero es lo que dice el Canega que lo que tiene dinero el tallano es feo, papi, tú estás loco Asere, las trenzonas Alcángel es un hombre más parecido y es millonario y está lindo y tiene un busto de Eva y está lindo y es un animal a ver, a ver, vamos a hacer una encuesta ¿Quién está más feo aquí? ¿El Cane o el Romay? yo, yo, yo soy más feo ¿Quién es más feo? Andá con unos lentes azules ¿Quién le quedó? ¿Quién le quedó? ¿Quién le quedó? ¿Quién le quedó? El bicho no lo suelta pero aquí lo venden mejor que eso ¿Tú sabes quién se pone lentes? ¿Quién le quedó? ¿Quién le quedó? ¿Quién le quedó? con unos... La hermandad Dayron Hernández y el Villano Dayron Hernández y se ponía el chalequito y todo eso ¿Qué gente maestra? Oye, viste, viste ¿Qué maestría para desviar las tallas? ¿Este? Al momento Cuando una da tú echas uno pa'lante Pero mira que rápido vio los lentes Amigo, yo no uso lentes tú estás loco Ponme cámara ¿Qué es el secreto? Ponme pantalla Ponle pantalla a ese hombre Díganme a mí ¿Quién no tiene puesto lentes? Díganme a mí eso ¿Quién es ese? ¿Ozuna? Pues meterle el dedo en el ojo El mérito, claro Te veo medio... Me he jubilado, ¿no? Me he jubilado Me he jubilado Capita, quédate ¿Qué va a ser un choc? ¿Qué va a ser un choc? ¿Qué va a ser un choc? Yo no puedo decir ese nombre aquí ¿Qué va a ser? Este hombre tiene una estría que no puede decir ¿Tienes una estría con los nombres? Oye, oye con la colaboración Azar, acá hay un nombre ¿Con quién es la colaboración? Es que yo no sé Yo muestro nada de afuera No, no, no No, es a que se vea Arian, dale Es a que se vea Arian, tu lugar a ver Ahora mismo estamos trabajando nosotros Estamos trabajando La que venga a Arian La que venga si quiere Pero aparte estamos tranquilos Estamos enfocados Años atrás Llevamos dos años de carrera Estábamos desorganizados Estábamos estos Los otros Ahora es cuando es Vamos a hacer las cosas bien Ya tenemos una compañía Todo preparado No, en el sentido Como se dice Así ¿Me entiendes? No había Nadie de por medio Metiendo un dólar Eso se llama ya Desorganización Cuando sale el dinero De tu bolsillo Ya tú tienes que Hacer dos papeles Como artístico Ya te empieza a estresar ya Ya te estresa Cuando algo te sale mal Cuando algo no se te da Que si la modelo quiere cobrar de más Que si Y eso es el bolsillo papá Sí, claro ¿Me entiendes? Y son tallas que no Pero papi Ahora sí Olvídate Que es ahora cuando es Ahora es cuando es Es ahora cuando es Seguro que sí Ahora es cuando es Y nada Vamos a escuchar Lo nuevo De De Cane One One Te voy a dejar En la descripción de este video El enlace a su canal Claro Porque vaya Te suscribas Si no te has suscrito Que espero que lo hayas hecho Y escuche todos sus temas Me dejes saber en los comentarios Cuál es el que más te gusta De todos los que tienes publicado Le regale su tremendísimo like Comparta Y nada Usted de verdad Desearle todo el éxito del mundo Que vengan muchas cosas buenas Mi hermano Porque yo sé que lo van a lograr Si miren Si miren si El cane Eso es ya garantía De que es pegado No, no, no Yo, yo Yo El niño la suerte Mi hermano Yo te digo No es que yo Pero yo Cada vez que Yo sé Tú tienes tu Tú tienes tu bendición Tú tienes tu ángel ahí Yo sé que al 100 yo lo logro Y más ahora Al 100 No es al 100 Ahí está Ya maduramos En el transcurso de la carrera En el transcurso de la carrera Maduramos mucho Exactamente Hubieron también un percance Ahora mismo estoy en un nivel Que me hermano Una 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 Y eso lo vamos a comprobar el domingo Cuando vayamos allá al churrasco No, no, no El domingo No me van a comprar el churrasco por gusto No 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 me van a comprar el churrasco por gusto Oye Es secreto Ahí en la agenda El domingo churrasco En la casa del cane Todo es fatigadísimo No, no Vean a dónde están los likes de ese programa Dónde están los likes Sube los likes Sube, 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 sube Repentísimo like Y todo el mundo para el canal de Cane, One, One y One A escuchar lo que hay Y a esperar lo nuevo Así que suscríbete por allá Suscríbete por aquí también Descarga la aplicación Adrián Fernández Radio Disponible en todo Para cualquier dispositivo Tú la descargas en cualquier teléfono Tableta, hasta en computadora El enlace para que la descargue En la descripción de este video Y nada Nos vemos el próximo Nos vemos el próximo Aquí disfrutando Ahora nos vamos a enterar Y después te cuento Nos vemos Gracias Gracias